Hola, soy yo, la del canal y quería deciros una cosa sobre los comentarios que se han enviado sobre el cómic de Puka y todos nos están diciendo que empieza a subir cómics y tal y quiero deciros que no puedo subir cómics hasta que no suba cómic la que hace el cómic ni solo es eso, no quiero que me empecéis a preguntar todo el rato ¿cuándo vas a subir cómic? tengo ganas de cómic, no me molesta pero es que tampoco me agrada que me estéis preguntando todo el rato yo explicándolo y que no lo sepáis os dije en el último cómic no puedo subir cómics por el hecho de que la que hace el verdadero cómic no sube si queréis os mando el enlace de donde cojo yo el cómic yo lo voy a poner debajo de este vídeo y eso es todo y eso es todo